Hola a todos, ¿qué tal? Soy Marisa y hoy vamos a hacer una receta nueva con nuestra Thermomix. Vamos a hacer unos escalopines de lomo al limón. Receta fácil, sencilla, que la tenemos en nuestros modos de recetas creadas de Cookidoo. Ya veréis qué fácil, qué rica y qué rapidita la hacemos. Bien, para hacer esta receta necesitamos 550 gramos de filetes de lomo, ¿vale? Necesitamos 25 gramos de aceite. La receta nos pedía más, pero ya sabéis que nosotros ponemos siempre menos aceite del que nos pide la receta. Por lo tanto, vamos a poner 25. Vamos a poner 25 gramos también de zumo de limón. Ponemos 20 gramos de mantequilla. Una poquita de harina para rebozar el lomo. 55 gramos de vino blanco y sal. Bien, vamos a empezar a cocinar, ¿vale? Vamos a poner en el vaso el aceite y la mantequilla. Vamos a pesar el aceite. 25 gramos. Así. Y ponemos también los 20 gramos de mantequilla. Nos dice que la pongamos 5 minutos, 100 grados, velocidad 1. 5 minutos, 100 grados, a velocidad 1. Vamos a derretir la mantequilla y a mezclar con el aceite. Bien, pues ya está. Ahora lo que hacemos es sazonar el lomo. Primero lo vamos a trocear, ¿vale? Vamos a partir cada filete en dos trozos. Lo vamos a partir cada filete en dos trozos, ¿vale? Así. Lo podría haber hecho antes, pero para que vierais. Tampoco tiene nada, ¿no? Son dos trozos de lomo y ya está. Pero eso, para que vierais. Y ahora lo vamos a sazonar. Le vamos a poner sal. Y los vamos a pasar por la harina que tenemos aquí preparada. Bien. Así. Tarda menos. Si lo hacemos de dos en dos. Bien. No sé si habéis hecho esta receta alguna vez. Sale muy rica. No se tarda nada de tiempo en hacerla. Muy fácil, muy sencilla. Bien. Vamos a poner unos trocitos ahí. Le ponemos sal. Así. Ponemos la sal. De estos trocitos que nos quedan aquí. También le ponemos sal. Vale. Ahora lo que vamos a hacer va a ser. Vamos a poner la mariposa en las cuchillas. Ya sabéis. La ponemos, giramos un poquito y tiramos hacia arriba. Si no se sale es porque está bien puesta. Así. Bien. Y vamos a pasar el lomo por harina. Y conforme lo vamos pasando, lo ponemos en el vaso. Vamos echando los trocitos del lomo en el vaso. Así. Bien. Termino de hacerlos. ¿Vale? Bien. Ya tenemos todo el lomo en el vaso. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer va a ser programar 12 minutos a 100 grados, giro inverso y velocidad cuchara. 12 minutos. 100 grados. Giro inverso y velocidad cuchara. Vamos a hacer el lomo. Bien. Pues ya está. Le damos al siguiente y nos dice que añadamos el vino. Que vino eran 55 gramos de vino blanco. 51. Ahí. Añadimos el vino, el zumo de limón y ponemos 15 minutos, 100 grados, giro inverso, velocidad cuchara. 15 minutos, 100 grados, giro inverso y velocidad cuchara. Vamos a terminar de hacer nuestro lomo. Bueno. Pues ya está. Cerramos. Le damos a la flechita de siguiente y nos dice que emplatemos el lomo echando la salsa por encima. Vale. Vamos a echar el lomo aquí. ¡Muy bien bueno! Vamos a quitar la mariposa. Así. Y vamos a poner el lomo. Así. La salsita está espesa. No sé si la veis cuando cae. Una salsita espesa. Así. Bueno. Pues aquí tenemos nuestros escalopines de lomo al limón. Esperad que los coloquemos un poco. Y os enseño cómo queda. ¿Veis? ¿Qué pinta? ¡Qué bien huele! Bueno. Pues nada. Ya habéis visto qué fácil y qué rápido es de hacer. No tardamos nada en hacerlos. Una receta muy sencilla, muy rica, fácil y con poquitos ingredientes. Ya habéis visto, no lleva apenas, apenas ingredientes. Bueno. Pues nada. Como os digo siempre, ya sé que soy una pesada, que todos los días lo mismo, que siempre igual. Pero bueno. Recordaros que subimos un vídeo nuevo al canal cada día. Que os suscribáis. Que si conocéis gente que tiene la Thermomix y queréis comentarle que el canal es o sin Thermomix. Yo qué sé. Pues simplemente por decir, oye, pues eso. Que ahí está el canal. Pues eso. Que le digáis que se suscriban. Y comentarios. Me encanta cuando leo los comentarios. Me encanta cuando me dais consejos sobre cómo intentar, pues si veis que algo no está bien. para poderlo mejorar. Me encanta cuando decís que habéis hecho las recetas y que están buenas. O que son recetas que ya habíais probado antes y que os gustan mucho. La idea de este canal es eso. Pues el día a día que ya sabéis. ¿Y qué comemos hoy? Y ya estamos otra vez con la comida. Y siempre igual. Y comer siempre lo mismo. Pues ya veis que no repetimos comidas o intentamos no repetir comidas. Y aunque hay algunas recetas que son iguales, no iguales, parecidas, que cambian algún ingrediente, queso. Pero vamos, que ya veis que tenemos algo de variedad en el día a día. Que es lo que necesitamos en casa. Variedad. Porque ya os digo eso de a ver qué hago hoy. Porque a mí me cuesta mucho eso de yo qué hago de comer, yo qué hago de cenar. Pues oye, yo creo que esto es una pequeña ayudita. A mí me viene genial. Y espero que a vosotros también. Bueno, pues lo que os estaba diciendo, que me enrollo con una persiana. Que en comentarios podéis dejar cualquier cosita que se os ocurra, ¿vale? ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!